Hola chicos, les voy a presentar mi casa de Barbie y entonces vamos a empezar les voy a presentar mi nueva casa de Barbies la cambié por más cosas remodeladas entonces vamos a empezar acá tengo este bote de basurita tengo el inodoro que es sencillo el de uno jebaña tiene unas bonitas y acá para que se echen tocadas el tapetico la revisa donde leen que la dicen suscrícenlo en los comentarios como ves, hacedla la pasta de jabón yo metico el champutcito si se me lo ve bien se enfoca la esta la que refriega los brazos y para que el quince para que la de Barbie tome en el termómetro a ver si están maluca antes de bañarse acá tengo agua pero la puedo tapar duro hay ropita de color este es de un alpinito brillante moradito yo trae otro creper de morado acá tiene un muñequito que yo le puse el jabón para la ropa y acá se van a poner las cosas no tiene nada soportes o que yo le puse ahorita me cae el muñequito acá tengo más agua acá es para meter los pies es una caneca acá tengo las cosas de cebo acá para que el patio huela rico dos topos un trapero y la escoba acá acá permíteme correr esto acá tengo una herramientica acá tengo un tapetico y aquí más acá tengo más agua más agua no sé si pueden ver bien ahí se lo se para para que vean bien agua tengo acá cosas de muchas cosas más de aseo todo eso tengo de aseo este dado con este que es el que es el límpido el soflán el soflán el detergente del líquido y porque voy a echarle el trapero ahora quisieron el cosito con el que estaba anteriormente como el mouse se acuerda que él tenía una yo no sé pero se acuerda que él es gollo si se acuerda que él tenía como un liberty por debajo usted no sabe que le hicieron no bueno perdón que bueno le preguntaban algo entonces si está el premio y perdón que no contesté porque se ha entretenido que le hiciera a mi hermana en el segundo piso usted acá una rayita ese es el ascensor para que suban al último piso y sigan acá en el segundo tengo mi flash con mi celular como ahorita como ahorita aquí hay muchas cosas más que lo uso el telizor un tigre la camita con un moñito en el segundo piso acá tengo acá tengo unas revisticas para que ya leen dos tengo y ahí tengo un par de películas hay muchos mirenlas y tiene nombre todo 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 entonces acá acá tengo esto 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 y acá tengo esto es el asiento es sencillo acá tengo este libro tengo estas copias del colegio que son tareas y el computador el libro para que terminan las tareas un cofre que no se puede abrir pero por acá abajo tiene cofre un cofre que no se puede abrir y por acá abajo tiene cosas cosas tengo unas unas chakiras son unas chakiras para el pelo yo las puse a las barbas para montar una tarea para tareas acá tengo la cunita que tiene los sitios las dos almohaditas acá tengo esto así este es agua potable es que es la del segundo piso de acá y no te comas y vamos a pasar al tercer piso en el tercer piso tengo salsa de tomate comida yo no la puedo abrir pero yo así la puedo abrir mirela si la puedo abrir es así ay acá tengo este libro que es de recetas que es receta pastel y el chocolate y muchas cosas más que yo cogí y así que son de mi acá ahí tengo unos vasitos comidita esto acá tengo la papa la nevera que no se puede abrir unos pláticos que me van a caer el vidrio los los la comida que tiene hubita mazoquita mucho más y acá Vamos a pasar a la sala El equipo Para que vuelva rico La cocina y la sala Un niño Arrodillado La cruz Y unas florecitas Otra estatua que hay en el chino Bueno, es de acá pero Me voy a la comprar en el chino Una sillita Un pega Un pega notas Tengo Un asiento El reloj Un dado Veas Acá que dice Mini Mini Un regalo Y Una chela No se revisa O sea, que yo le digo mi pobre chela Un perch O sea, que llama pin Pero le digo perch Esta es una chela Que la tome Acá tengo el chela Acá tiene un cosito Bueno, ahora le voy a mostrar algo grandioso Las Barbies Acá tengo las Barbies En mi cama Acá tengo Superman A Ken A Ken Al otro Ken La niña chiquitica Que una sirenita La mamá La niña chiquitica La sirenita Y la Barbie Con la hija Con Chelsea Bueno Superman Es el novio de ella Y la hija El Es el novio de él Con ella Y este Es Es el papá El papá Pero Son Gemelos Pero yo los Escoy así Espero que les haya gustado este video Suscriban Dejen Likes Agreguen a sus favoritos Y adiós Chao Mis suscriptores Los Amos Mucho 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 Bueno La mamá Da unos saluditos A mi amiga Yuli Así Asiomis